Solo unos días después de tomar posesión del cargo como consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Febriar ha visitado la Universidad Politécnica de Valencia, en la que ha sido su primera visita oficial, ha elegido la universidad y la escuela en la que se formó, donde se ha reencontrado con antiguos compañeros y profesores y ha mantenido un encuentro con el rector, con el objetivo de recuperar el vínculo entre la administración y la universidad. Va a tener contacto con investigadores y profesores de aquí para manifestarle que estamos al servicio de ella, de la consellería, somos un instrumento donde esta es una gran escuela, es una de las mejores escuelas del mundo, aparecemos en el ranking, no lo dice el rector solo, sino que los evaluadores internacionales, entre las 70 mejores escuelas del mundo en la ingeniería agronómica, que está al servicio de los valencianos, es decir, que nosotros nos debemos a nuestra sociedad y a nuestras autoridades. Hacía más de 20 años que la Consellería de Agricultura no tenía al frente a un ingeniero agrónomo. Es momento, ha apuntado Cebrián, realizar un trabajo técnico y junto a los técnicos. Estamos conformando un equipo en la consellería muy de técnicos, muy multidisciplinar, con ingenieros agrónomos, biólogos, politólogos, y hemos recuperado después de muchos años que hubiera una consellera, ingeniero agrónomo, después de un montón de años. El objetivo de la consellería es que el conocimiento y la tecnología generada en la universidad se transfieran al campo valenciano. Que nosotros podamos canalizar las necesidades que nos puede trasladar la gente que está trabajando en el campo, en las industrias, en la pesca, en la acuicultura, que a través de nosotros podamos trasladar eso y en ese sentido es la colaboración. Elena Cebrián cuenta en su equipo con María Teresa Cháfer, profesora del Departamento de Tecnología de Alimentos e investigadora del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la UPV, que ha sido nombrada Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común.